Hola nuevamente, oyentes de Reflexiones para el Devenir Histórico. Estamos en una tercera emisión de nuestro podcast, nuevamente junto a Alan Dallenson y con quien les habla José Ignacio Río. Y la matriz principal que vamos a trabajar en este tercer podcast tiene que ver con algo que levantamos un poco en la última grabación. Que tiene que ver con la nobleza. Alguna reflexión en tanto al concepto de nobleza, a lo que es justamente la nobleza encarnada en nuestros tiempos. También hablar un poco de las visiones de aristocracia y cómo los ideales históricos de estos dos conceptos han ido cambiando y cómo mantenerlo finalmente en esta era moderna o postmoderna en que nos encontramos actualmente. Me gustaría, antes de pasar con Alan, que tiene una reflexión interesante en tanto esto, cerrar esta, digamos, intro se podría decir, con una pequeña cita como para abordar un poco y que entiendan desde dónde vamos a trabajar o conversar en tanto este concepto. La cita es de José Ortega Gasset, filósofo español, denominado muchas veces como existencialista cristiano, que se refiere a la nobleza como, o por lo menos señala que la nobleza se define por las exigencias que nos hace, por las obligaciones, no por los derechos que nos confiere. Entonces, tú Alan, habías trabajado un poco en tanto esto. Claro, estuve repasando el tema un poco en la semana. Primero que nada, hola a todos los que nos están escuchando. Claro, estuve repasando el tema en la semana un poco para poder dar algo más aterrizado, ¿no? ¿Cierto? Porque esto, al ser un tema un poco subjetivo, de repente no es tan sencillo aterrizarlo, ¿cierto? Se hace tan subjetivo en esta época, porque antes era todo muy claro, había manuales de caballería, de nobleza... Exactamente, sí. Ahora es como... Me acordé instantáneamente del manual de conquista de Carlos Magno, si no me equivoco. Sí. Que rescataba los valores clásicos del caballero. Pero hoy en día, justamente como dice José, es súper subjetivo y aparte, por un tema de prejuicio, automáticamente el hablar de la nobleza o de la aristocracia te lleva a asociarlo con personajes súper déspotas que pueden estar involucrados, no sé, en la política o en el poder mundial, ¿cierto? Claro, la aristocracia es visto como lo que hay que combatir finalmente. Exactamente, claro, pero eso es porque hoy en día esto ha... la aristocracia ha decantado en una especie de grupo de familias adineradas, nada más. Oligarquías. Oligarquías, claro, y muy asociado obviamente a la burguesía. Y al dinero. Al dinero, y todo eso es como una especie de corrupción de este concepto más original que es en el que nos vamos a centrar, ¿cierto? Bueno, dicho lo anterior y más o menos aclarado ese punto, creo que la primera aclaración que me gustaría a mí hacer es que si bien los valores... Perdón, los valores. La nobleza tiene que ver con un conjunto de valores del pasado, como por ejemplo del caballero de la media, ya sea valores de sinceridad, lealtad, honestidad... No se trata de que nosotros tengamos una especie de visión puritanista de la vida o como que queramos transmitir una especie de mensaje moral, sino que cada uno, creo yo, que debe, no que puede, sino que debe, hacer su repaso de cuáles son los valores en los que creció, los que se le inculcaron, o cuáles son a los que más suscribe. Y bajo ese punto de vista, el tema de llevar tu vida bajo dichos valores no tiene que ver con el qué dirán, ¿cierto? Con la impresión del mundo exterior. Con cómo te miran de afuera. Con cómo te miran de afuera, exacto. Que es generalmente, vuelvo a decir, con lo que generalmente se asocia a este tema, porque hay harto prejuicio en torno a la nobleza y la aristocracia, ¿cierto? Sino que tiene que ver con un tema de responsabilidad. La responsabilidad de tu accionar, la responsabilidad de tus acciones en base a tus valores. Es un tema de un trabajo interior, un mundo interior que tú te construyes para ti y con ese mundo interior tú empiezas de ahí a construir hacia afuera, ¿cierto? Permea todas las acciones que tú realizas en tu vida, desde las más básicas hasta las que pueden ser más elevadas. Se puede decir desde cómo te manejas en tu trabajo del día a día, cómo hace funcionar la acción política que llevas a cabo también. Claro, se amolda, como dice José, se amolda a todo ámbito de vida que tú apliques, ¿cierto? En la cotidianidad. Entonces la nobleza, ¿cierto? Es una serie de valores del pasado, como dijimos, tipo el caballero medieval, es como el concepto más cercano para que lo podamos entender todo, ¿cierto? Como decía, es un tema de responsabilidad más que esté asociado a cómo nos ven desde el exterior. En realidad eso yo diría que está sin importancia cómo te ve el exterior. Lo importante es vivir tu vida con la conciencia tranquila, ¿no? Eso es clave, es como una renuncia un poco a que el centro de tus acciones, de tus valores, sea lo que ven los demás. Es como hacerlo nacer desde dentro. Es algo que te acompaña siempre, que como decíamos, va a permear todas tus acciones, y es un poco la renuncia a que desde afuera se te diga cómo debes vivir en el mente. Claro, y esta responsabilidad que yo mencionaba tiene que ver con un dicho castellano, si no me equivoco, bien antiguo, que es una frase que se cita harto, y es nobleza obliga. Ante las dificultades, ¿cierto? Ante alguna situación compleja, de repente muchas veces buscamos la conveniencia y otras veces accionamos, pero sabemos que no nos va a ir bien. Es como cuando éramos niños y sabíamos que le teníamos que decir la verdad a la mamá, a pesar de que nos iba a retar, pero igual lo hacíamos porque así se nos enseñó, ¿cierto? Así se nos crió y esos son los valores con los que criamos. Claro, no es tanto como que hay que decirle la verdad porque te va a castigar, sino porque es lo correcto. Exactamente, sí, porque las consecuencias no son el eje central. De hecho, justamente las consecuencias son parte de esa responsabilidad, de responder a tu mundo interior, ¿cierto? Hacia los valores que cite anteriormente. Entonces las consecuencias es lo que viene, pero las consecuencias son siempre desde el exterior. La nobleza, el concepto de nobleza tiene que ver con tu mundo interior, ¿cierto? Con cómo tú te paras ante la vida para responder a las situaciones exteriores. Una visión de mundo finalmente que te va a acompañar en todos lados, pero que nace en uno. Claro, mira, curiosamente hay una cita de Max Weber que era un sociólogo y politólogo, si no me equivoco, alemán. Él decía, es el destino el que gobiernan los dioses y no una ciencia sea cual fuere la que determina la historia. ¿Qué quiere decir esto? A mi entendimiento, quiere decir que el mundo y el destino está enlazado a cómo nosotros accionamos, ¿cierto? Entonces, de ahí viene una base importante, porque si el mundo se crea en base a nuestras acciones y el destino lo creamos también en base a nuestras acciones, si tú no tienes un mundo interior digamos, bien estructurado, como decía Schopenhauer, como edificar pensamiento, siempre me quedó bien grabado eso que decía Schopenhauer, porque encuentro que es muy interesante, de repente las personas tienen ideas para un tema e ideas para otro tema, pero son incompatibles entre sí. Y al menos yo siempre he tratado de tener ideas que sean compatibles entre sí en los distintos campos. Coherencia interna que se le dice también. Claro, una coherencia interna. Schopenhauer, como decía, lo llamaba edificar pensamiento, ¿cierto? Como poner una base y de ahí edificar hacia arriba. Entonces, si el destino se constituye de la forma en que parte lo construimos, ¿cierto? O sea, del sentido que otorgamos a nuestras acciones, ese sentido lo dan nuestros valores, son nuestros valores los que edifican, ¿cierto? Valga la redundancia. Así el hombre funda y crea el mundo por el sentido que le da a las cosas. Ese sentido viene desde la cuna, ¿no? Ese sentido puede venir de toda tu identidad familiar, de toda tu identidad sanguínea, de tu identidad tradicional, de tu idiosincrasia, de tu país. Puede venir por varias cosas esos valores de cuna, como lo acabo de denominar, ¿cierto? También, bueno, a mí personalmente me gusta harto Schopenhauer. Y Schopenhauer tiene una obra muy buena que es El mundo como voluntad y representación. En este mundo no se habla de la nobleza, perdón, en este libro no se habla de la nobleza, pero sí está enlazado a lo que estoy diciendo de cómo nosotros hacemos devenir el mundo y hacemos devenir el destino. ¿Por qué? Porque si el mundo es voluntad y representación, ¿cierto? El mundo se representa para el hombre desde su mundo y valores interiores, ¿cierto? Y el mundo interior se expresa en la voluntad y la representación del mundo exterior es el sentido que le otorgamos a las cosas. Y ese sentido viene desde los valores internos que había dicho, ¿cierto? Eso constituiría el concepto de nobleza. Exacto. Y es súper interesante como lo has planteado en los últimos párrafos referido a que hay mucha gente que siente que, por ejemplo, tomando una visión de mundo, tomando un manual ABCD va a poder controlar el entorno, lo exterior. La idea que se propone aquí y que se transfiera a través, por ejemplo, de lo que dice Schopenhauer, etc. es que el hecho de controlarse uno mismo, de tener control, tener lógica, tener un sentido trascendente a través de todo lo que uno hace en el mundo, le va a dar control de su vida a uno. No es que automáticamente, mágicamente, ese pensamiento mágico de que yo voy a hacer ABCD voy a convertir el entorno. Claro, no es una fórmula matemática. Exacto. El solo hecho de uno darle sentido a su existencia y darle un sentido que sea coherente internamente y que lo acompañe en cada acción va a llevar a que justamente pueda controlar su entorno porque se controla uno mismo. Exactamente. Mira, la importancia, creo yo, de repasar este concepto, se observa que al repasar la idea de que si el hombre domina y funda o conquista el exterior, es decir, el mundo, ¿cierto? A través de su voluntad del interior, nunca va a poder ordenar lo que le rodea, ya sea partiendo primero por uno, después en su familia, en su casa, en su trabajo y de ahí hacia afuera, ¿no? Entonces, si no puede ordenar su mundo interior, no va a poder ordenar lo que lo rodea sin los valores que engloban las virtudes mencionadas, ¿no? Las virtudes clásicas que, no sé, uno las podría atribuir de repente por nuestra cultura occidental, tal vez lo más antiguo que conocemos sea el periodo helénico, ¿cierto? El periodo de oro, perdón, dorado de los griegos, ¿no? Y ahí se exaltaban las mismas virtudes, ¿no? Entonces, ¿por qué también al guerrero, ¿cierto? Al caballero medieval se le otorga nobleza? ¿Por qué se dice que él es noble? Porque ante la guerra y ante la adversidad, eso es la palabra clave, creo yo, ante la adversidad, él mantiene su centro de apegarse a lo que él entrenó, es decir, a su mundo interior y a su... y también hay que tener una serie de virtudes, como por ejemplo la valentía, el sacrificio, abnegación, no sé, pasar una serie de peripecias, ¿cierto? en pos de a quién está sirviendo ese caballero, puede estar peleando por su familia, por un rey o por la grandeza de su gente, etcétera, pero el tema es que se abnega por su mundo interior y lo lleva al entorno, ¿no? Sí, y eso es importante porque, por ejemplo, en el medioevo, en los territorios germánicos del sacro imperio romano-germánico o en varios cercanos de Europa central, etcétera, se llevaba a que justamente los hombres nobles eran los hombres libres y eran libres no porque pudiesen hacer lo que quisieran, sino porque estaban cumpliendo con su deber. Exacto, y lo cumplían conscientemente. Entonces, por ejemplo, como bien dices tú, al hacerse responsable de sus acciones es que ellos decían yo voy a ir a la guerra con este señor o voy a ir a la guerra contra este señor, pero lo hacían siempre desde una libertad que les daba encarnarse en un ideal que era trascendente a ellos, siendo hijo de tal, nieto de tal, etcétera, cuidando su casa, su tierra, ellos eran responsables pero al mismo tiempo lo encarnaban porque sabían que la responsabilidad soberana era lo que llevaba el imperio, se podría decir, llevaba a que se llevase esa acción trascendente, esa acción noble. Claro. Es súper importante este tema de la nobleza creo yo porque es una cosa insisto, súper enlodada, ¿no? Y mirada en menos y vista con harto prejuicio, pero es la base que te lleva a toda una serie de otros conceptos como por ejemplo, no sé, el destino, la felicidad, que se podrían entrar a definir, por ejemplo, me acuerdo que una vez siempre me quedo guardada en la retina la definición que hacía Zoro Astro de la felicidad, que es la felicidad consiste en el sentimiento exacerbado de paz interior. Es una definición, cada cual podrá tener la suya, pero al menos la que yo aplico para mí es aquella, ¿no? Entonces, nuevamente volviendo, remitiendo uno a la nobleza, si es que nosotros accionamos y tenemos esa, de nuevo, responsabilidad de accionar en cuanto a nuestros valores, no va a conseguir otra cosa que una conciencia tranquila, por lo tanto va a poder llevar una vida en calma interior y que está relacionado con lo que hablamos en el capítulo anterior, ¿cierto? Que mencionaba José que estos jóvenes que no tienen esta base valórica están en una ansiedad constante, decías tú. Y todo eso te lo entrega tu centro, ¿cierto? Tu centro de valores. interna que se hace y que te acompaña toda la vida, te acompaña tanto, como tú decías, la nobleza tenía que ver con cuando uno estaba en situaciones adversas, pero también cuando estaba en situaciones de mucha fortuna, porque uno no solo pierde su centro en la adversidad, sino también cuando tiene mucho, ya se pierde en ese sentido y eso es lo que te da la nobleza, en el tedio, en los vicios, tanto para escapar como para profundizar el placer, digamos, también. Bueno, aquí hay un tema también que podemos decir, bueno, ¿y cómo ha llegado a perderse tanto este valor, ¿no? Y Alain de Benoit en su libro ¿Cómo ser pagano? Un libro que publicó, si no me equivoco, en 1980 o por ahí, en la década de los 80 lo publicó, él se, digamos, se va hacia la raíz del cambio valórico, del paradigma valórico que en un momento ocurrió en Europa, ¿cierto? Y que fue la llegada de los valores, él dice los valores, él culpa a los valores judeo-cristianos, ¿cierto? Y los nombra por un tema de que el hombre conquistador, que es conquistador a causa de todo, de que expande su mundo, funda, ¿cierto? Como hemos estado explicando todo este rato, el hombre conquistador tuvo que perder su excelencia por el igualitarismo, como llegó el igualitarismo, como llegó este matriarcado que hablamos en capítulos anteriores, y decíamos que la madre tiende a igualizar a sus hijos, ¿no? Para que nadie se sienta mal, para mantenerlo a todos en el núcleo familiar. Exactamente, claro. Pero eso aplicado al, eso está bien, ¿no? Dentro del núcleo familiar, pero eso aplicado al país y a la política te hace la pérdida de la excelencia, y justamente ahí de nueva critica a este concepto del igualitarismo, la pérdida de la excelencia, la pérdida de la nobleza, ¿cierto? Y él dice que el método que debiéramos ocupar sería volver a oponer el mitos al logos, es decir, ¿cómo decirlo? El mundo interior o la cosmogonía personal que uno se puede armar del mundo versus el conocimiento externo que muchas veces se relaciona con el, ¿cómo se llama? Con el hiperracionalismo. Y el hiperracionalismo es una herramienta súper retórica que se ocupa en lo políticamente correcto. Sí. Entonces, ahí hay un tema bien interesante de desarrollar también, ¿cierto? Entonces, él exalta la autodeterminación y la voluntad del hombre frente a la esclavitud. ¿Qué tiene que ver esto de la autodeterminación? Si nosotros tenemos un mundo interior y creamos y fundamos fundamos mundo exterior a través de nuestro mundo interior, el mundo en general, ¿cierto? El mundo ya hablando físicamente, se funda y se refunda. El mundo no existe como es, sino que deviene, deviene siempre en nuevos fundadores, en nuevos conquistadores. ¿Cierto? A cada generación de conquistadores se funda y está cambiando. Entonces, ¿cómo logramos nosotros hacer que permanezcan las cosas rescatables o cosas trascendentales, ¿no? Y aquí hay una frase de Herdeling, ¿no? Que dice, aquello que permanece lo fundan los poetas. Entonces, lo que, si el mundo se funda, como decía, a cada generación de nuevos conquistadores, las fuerzas creadas en distintos tiempos están en lucha constante entre sí. Pero solo las creaciones más atemporales, trascendentes, atingentes, son las que prevalecen. Y eso tiene que ver con, nuevamente, hay que ser un poco majadero con esto, ¿no? Tiene todo esto que ver con cómo nosotros nos fundamos a nosotros mismos. y de ahí hacia afuera empezamos a construir, a fundar el mundo y a construir nuestro mundo exterior. Siguiendo en Debenoas, para cerrar un poco, claro, hace poco estaba escuchando un seminario que se hizo, no me acuerdo, en una universidad mexicana exactamente cuál, pero un seminario sobre el trabajo de la In Debenoas. Y, claro, como toda teoría académica, descansa harto en la crítica, pero en un momento los seminaristas preguntan, bueno, ¿y qué propone a la In Debenoas? ¿Cuál es el modelo de sociedad que propone a la In Debenoas? Y es muy interesante porque se asocia con la nobleza, que tiene que ver que finalmente señalaban que lo que busca teóricamente se podría pensar que lleva a la In Debenoas es una vuelta, es un romanticismo bien ligado como el medioevo, ya al feudo, a la feudalidad, ¿ya? Y que tiene que ver de nuevo con esta acción de la nobleza de los hombres libres, de los hombres libres que eligen sus batallas, eligen por quién pelear, pero asimismo como eligen por quién pelear, saben que el no pelear contra él o con él va a tener una consecuencia, ¿ya? Pero de todas maneras como es algo que lo acompaña constantemente, es, digamos, es como su nobleza, cualquier decisión que ellos tomen va a ser una decisión noble porque es una decisión de hombre libre, ¿ya? Para cerrar, una cita de Benoas, no sé si es de ese libro, pero tiene que ver justamente con su visión de la nobleza, ¿ya? La abuela materna de Alain de Benoas provenía de una familia noble, francesa según entiendo, no una nobleza, no una nobleza muy alta, de linaje, pero sí tenía antecedentes de nobleza, ¿ya? Y él siempre ha dicho que quien, digamos, moldeó más su pensamiento fue su abuela. Entonces, en esta cita él señala, fue ella, mi abuela, la primera que me enseñó el significado de nobleza bleach, que pertenecer a la aristocracia no consiste en beneficiarse de más privilegios que otros o en tener derechos adicionales, sino en imponer mayores cargas a uno mismo, tener mayor noción de sus deberes, sentirse más responsable que otros, comportarse de una manera noble, cualquiera que sea su clase a la que pertenezca, significa no estar nunca satisfecho con uno mismo, nunca razonando en términos de utilidad, significa la belleza de lo gratuito, lo realizado sin buscar recompensa, el gasto inútil, el vele yest, la convicción de que siempre se pudo haber hecho mejor, que es odioso presumir de lo que uno ha hecho, que la calidad de un hombre es probada por su capacidad de actuar, contrario a sus propios intereses, siempre que sea necesario, lo que decíamos al final. Bueno, en este aspecto, la idea que quiero trabajar yo tiene que ver también con hacer una bajada no solo a los tiempos actuales, digamos a postmodernos, año 2020, cómo se puede entender la nobleza, sino también cómo nos viene ligada la nobleza en nuestra identidad nacional, porque la idea de este podcast justamente fue en algún momento, o sigue siendo en realidad, asociarlo también a Chile, a los chilenos, lo que está pasando, lo que estamos en Chile, porque Chile sabemos que tiene ciertas particularidades. Claro, tener una visión nacional, pero también basada en lo que observamos de cómo han sucedido las cosas en el mundo. Sí, porque... Asimismo, disculpa, quería hacer una pequeña acotación. Como decía en la cita de Benoit, que a mí me encanta mucho esa frase, muy buena, encuentro que fue el reflejo de todo lo contrario a cómo actúa la gente. principalmente ahí yo siempre de repente de amigos que conversamos, ¿cierto? Tenemos también momentos de de tertulia, ¿no? Siempre hago la diferencia importante del ser y el tener, ¿cierto? Y justamente yo me he fijado, como decía la cita, que es odioso presumir de lo que el hombre ha hecho. Uno podría, incluso aquí José, tal vez yo, podríamos citar tal vez un par de actividades que en el pasado hemos hecho y que podrían ser bien vistas, ¿no? Pero uno no necesita hacer esas cosas, creo yo, porque lo que importa es justamente como decía la frase, siempre estás en disconformidad y siempre estás buscando nuevas metas para imponerte a ti mismo, para seguir creciendo y me pasa observando al entorno y también lo conversamos una vez con José, fue que es bien recurrente ver este típico perfil de, por ejemplo, mujer que está llena de tatuaje, está llena de piercing, bueno, y hombre también, hombre también, así que no suene como que estoy tildando al género femenino, porque en realidad son los dos, que están llenos de tatuaje, están llenos de polera, parche, aros, piercing, una representación externa de lo que parece que ellos quieren demostrar, exactamente, como que, exacto, todo lo que ellos quieren hacer o que les gusta o por lo que sienten afinidad, lo intentan reflejar en su apariencia, en su apariencia, es decir, en su estética, pero una estética vacía, porque la estética debe ser debe ser la representación de la ética, de la ética de la persona y esa ética para que se exprese está ligada a la belleza y a la acción, y a la acción, entonces, estos personajes, ¿no?, que menciono son bien observables, el típico que está siempre alardeando de lo que hace, de lo que no hace, o teniendo mucho, 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 ¿cómo decirlo?, mucho objeto externo para, para... Eres lo que tienes. Claro, exacto, eres lo que tienes y finalmente no eres nada. Entonces, creo que es el, creo que hay un tema súper importante de que las personas más, las personas más ricas son las, internamente, ¿cierto?, a eso me refiero, son generalmente las personas más serenas que tú te puedas encontrar. Porque tienen más mundo interior y tienen la calma de poder escucharte, ¿cierto?, y después darte su punto de vista. Pero generalmente yo me he dado cuenta que las personas que conservan más la calma son las personas que tienen más más mundo interior para entregar incluso a los demás con una, ya sea con una actitud, con la actitud que cada uno le quiera poner. Esa aristocracia, se podría decir, aristocracia del espíritu, como no me gusta citar mucho a Ébola porque no estoy muy de acuerdo con muchos puntos, pero el término aristocracia del espíritu tiene que ver con eso, o sea, un tema de mundo interno, vida interna justamente para vivir bajo los preceptos que uno conscientemente y espiritualmente. Y espiritualmente yo creo que las personas que trabajan un desarrollo racional profundo de verdad llegan a una espiritualidad profunda también. ¿Ya? Puedo citar, no sé, Alexis Carrel por ejemplo, premio Nobel francés de biología que de ahí estuvo en acción francesa del partido fascista tercer posicionista y que justamente a través de una experiencia mística él como que llevó como toda esa profundización racional a algo más, algo más espiritual y de nobleza. Ahora, volviendo al tema de Chile, ¿cómo asociamos la nobleza a Chile? Chile en particular si lo vemos como en comparación a otras tierras, virreinatos, capitanías, territorios de América durante el Imperio Español tiene escasísimos títulos de nobleza aristocracia comparado por ejemplo con lo que era el virreinato del Perú, el virreinato de Granada, el Río de la Plata que eran los centros justamente en que se asociaba más gente, existía más población digamos y también había mayor actividad. Pero los españoles tienen una particularidad que todavía existe pero en este mundo moderno, postmoderno, industrial, etcétera, se ha perdido un poco que es justamente el ideal de nobleza que tenían los españoles. España, como ustedes sabrán, estuvo si hacemos una abstracción casi mil años en guerra por lo menos los 700 años de la conquista de los moros y posteriormente ya pasan de inmediato de ser casi un país conquistado a ser un imperio, el imperio más grande del mundo que están en guerra en distintas partes del globo por lo menos casi hasta el año 1700. Entonces la nobleza que se genera en España es bien particular. el bien asociado al guerrero exactamente el bien asociado al guerrero por eso mismo o sea la persona no había tiempo por ejemplo para que una aristocracia durante mucho tiempo en España una aristocracia se convirtiera en oligarquía que nosotros se hizo un post en el en el facebook a todo esto de los ciclos de los ciclos que llamaban los griegos y justamente la decadencia de la aristocracia es la oligarquía ya la aristocracia decadente que justamente cuando esta aristocracia se preocupa más que de lo que hemos estado hablando del tener del tener más que de hacer valer digamos este su mundo interior su mundo interior justamente ya en España no pasó tanto porque como les decía estuvieron en guerra mucho tiempo y nacieron estos hidalgos los hidalgos es la aristocracia baja española que baja porque ellos tenían título de nobleza pero no tenían riqueza asociada y esto tenía que ver justamente con la guerra constante y por otra parte con la baja población que siempre ha tenido España porque España siempre ha sido un país que después de la conquista miró hacia afuera ya estos hidalgos nacían con esta idea de que ellos eran nobles y esa nobleza no tenía que ver con que su papá había ganado mucha plata había tenido muy buenos negocios sino que su papá había sido un guerrero su abuelo había sido un guerrero y ellos si bien eran pobres no tenían los medios físicos para disfrutar de esta nobleza o título de aristocracia tenían que hacerlo valer y tenían que hacerlo crecer aún más en su vida esto justamente se asoció a la conquista de América al descubrimiento y conquista de América y particularmente en Chile se llega al lugar más belicoso de toda América en que justamente estos y que se da la particularidad también de que a pesar de que la guerra que existía no daba grandes recursos económicos como en otras partes no había grandes lavaderos de oro claro exactamente iba a decir exactamente lo mismo como en otros territorios pero llegó a que la dificultad de establecer para la corona este territorio hiciera que los hidalgos con más ansia de hacer valer esa nobleza de ser noble en vida de encarnar su nobleza vinieran acá y vinieran en gran número Nicolás Palacio señala que por lo menos en el siglo XVI vinieron aproximadamente 25.000 hidalgos ya él lo asocia también al tema de los godos de los vicigodos que eran descendientes de los vicigodos que también tenían esta idea de nobleza guerrera pero lo cierto es que estuvieron combatiendo acá estuvieron ejerciendo y ganándose sus títulos de nobleza acá ya durante siglos por lo menos hasta que hubo una pacificación mayor alrededor del siglo inicio del siglo XVIII quizás y que al inicio del siglo XVIII llega otra aristocracia que el otro tipo de aristocracia más moderna que si bien a España la modernidad le llegó mucho más atrasado que al resto de Europa ya tenían por lo menos un tipo de aristocracia mercantilista y que chocó mucho con la antigua aristocracia la antigua aristocracia en general se quedó en los campos en la agricultura hay un libro de Fernando Campos Harriet un historiador chileno que se llama Los últimos hombres del rey Los últimos hombres del rey señala que esta antigua aristocracia de españoles de nobleza española literalmente se podrían los campos no sabían qué hacer con esta riqueza dejaban había que se generaran las riquezas pero al primer atisbo de una guerra al primer atisbo de una batalla eran los primeros en acudir fue así en la guerra de independencia en que obviamente estos antiguos españoles así como generalmente en el campo la gente más conservadora se vuelve más conservadora porque está más en contacto con los ciclos de la tierra ellos fueron a defender la corona española y durante mucho tiempo en Chile se dio este choque entre la nueva oligarquía esta aristocracia económica que les señalo con los antiguos valores que quedaron en el campo que quedaron en el guaso muchas veces que quedaron en la gente que se mantuvo con estos linajes familiares antiguos y que justamente no encontraba una satisfacción en podríamos decir en una sociedad que se valía más de 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 estar bien con con el resto de de los sujetos que la formaban de los ciudadanos ya entonces esa nobleza la nobleza de de los hidalgos la nobleza de de la gente pobre de la gente pobre pero honrado como dicen acá pobre pero honrado claro fue la fue la que permió durante mucho tiempo la identidad chilena y que nos permitió hasta cierto punto hacer una diferenciación con el resto de los territorios americanos y hacer una particularidad una particular visión del ciudadano ya ahora bien ¿cómo se sostiene la nobleza siglo 21 plena posmodernidad según parecen que se están derribando lo todas las estructuras que se fundaron en la modernidad racionalista del siglo 19 etcétera que ya uno de los principales ataques que tenía era con el mundo interno claro y con la nobleza en este caso y porque es tan importante también mantener el tema nobleza como bien habíamos conversado en los podcasts anteriores la sociedad el entorno los medios te piden que reacciones no te dejan pensar te sacan de su de tu centro te bombardean de información por todos lados y muchas veces te dicen acá te dicen que esta es la sociedad de la información y por eso mientras más informado mejor ciudadano eres pero no te hablan de la diferencia entre información y conocimiento la información te lleva a ser una persona racional o una persona informada obviamente es un poco pero grullo pero el conocimiento te lleva a ser una persona sabia un sabio creo que tiene que ver con la con el entender y el comprender exacto las diferencias porque hay un tema que yo creo que en la sabiduría y en la nobleza como bien comentabas tú la nobleza te acompaña o sea es un tema que se mueve de cualquier ámbito de tu vida a otro no es como que uno sea noble en el trabajo pero en la casa no claro antes de empezar a grabar yo le decía a José que era como tu Pepe Grillo claro en el fondo es la voz de tu conciencia nada más la voz de tu conciencia que te acompaña en todos los actos que tú que tú vas a hacer en todo ámbito de cosas que muchas veces como dije antes uno tiende a irse a veces por la conveniencia o por lo sencillo de hacer pero hay harto ahí por ejemplo no sé tal dicho el flojo trabaja dos veces claro entonces esforcémonos hagamos un mejor hagamos una versión mejor de nosotros diariamente y con eso si todos hiciéramos algo así le aseguro que este estallido social no sería necesario si todos tuvieran un poquito más de autocrítica y responsabilidad y responsabilidad en su propio accionar por ejemplo claro salieron en los últimos días un par de discusiones en tanto a qué hacer y qué no hacer en tanto a esta situación de violencia y crisis social y en realidad uno no te pueden conminar hacer algo que a ti no te haga sentido no te pueden conminar hacer algo que tú no lo hagas por un ideal en este caso por algo bello si por ejemplo te llevan a decir no es que hay que derrotar hay que destruir al sistema y este es el momento tú vas y te encuentras que la forma de destruirlo es algo que no te representa en nada que de hecho ataca a todo lo que tú crees no te pueden obligar a llevar a reaccionar así porque lo ideal el ideal que uno lleva adentro es más importante claro ya o sea creo yo que la única manera de destruir algo es haciendo algo mejor es haciendo algo mejor justamente no es aquí se piensa mucho en por ejemplo que está está el dicho también porque para para una forma de construir es destruir pero uno tiene que saber qué viene después eso está asociado a los ciclos de la naturaleza es decir otoño invierno destrucción cierto muerte caos todo lo que crees y después primavera verano y después otoño invierno y después primavera verano pero tú no puedes esperar reclamar cierto reclamar porque algo está mal no puedes pedir calor en invierno claro o sea no no tiene sentido bueno entonces siempre cuando uno tiene esa nobleza encarnada en uno cuando uno tiene ese ideal que lo tiene siempre con uno que lo acompaña siempre que encuentra la belleza en las cosas es un poco romántico de encontrar la belleza en todos lados uno sabe bien cómo actuar y antes hay que actuar uy ¿sabes que me acordé? me da risa les quiero recomendar una entrevista que habla de encontrar la belleza en el exterior como en el acto de reencontrarse con el mundo exterior que es de un neuro neurobiólogo neurocirujano no recuerdo lo que es está en en youtube lo pueden buscar la entrevista ¿de Varela? sí ah ya Francisco Varela Francisco Varela que le hizo Christian Barker oh es muy bonita se critica se critica al cristianismo como 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 eje de poder que que coarta el pensamiento natural del hombre y que no le permite reencontrarse con la naturaleza de cierta manera obviamente eso es ya pueden haber observaciones personales que cada uno puede tener ¿cierto? nosotros como programa no nos queremos enfocar tampoco en criticar al cristianismo solamente comento que este señor Francisco Varela es un máster y que absolutamente recomendado a los que quieran ver esa entrevista es de la belleza de pensar es de la belleza de pensar de las entrevistas que hacía Christian Barker bueno y para ir cerrando finalmente es eso no hay creo que no hay nada más antitético de la modernidad o la posmodernidad como la nobleza tanto así que en esta época tecnificada totalmente la nobleza la nobleza la nobleza es atingente ya y eso es lo lo interesante con lo que dices tú del de la posmodernidad son valores que son trascendentes a los tiempos y como decía José permean en todo ¿qué quiere decir permean? que se amoldan que se adaptan a todo a todo orden de cosas ¿cierto? que te hacen perderte en este mar de información exactamente de de cosas que que excitan tus sentidos te hacen justamente te hacen reaccionar te hacen reaccionar no te pierdes en este mar ¿ya? entonces una de las cosas que creo yo que nos puede salvar que puede llevarnos a encontrarnos con otras personas que que sientan igual que nosotros a llevar proyectos que sean justamente eh importantes para nuestras comunidades para nuestro país si se quiere para nuestra sociedad es mantener ese ideal de nobleza vivo es la nobleza exigirse cada vez uno más antes que exigirle a los demás nos tenemos que exigir a nosotros exactamente ¿por qué? porque se van a ser mejor personas en nuestro ejército está ese lema es el conocido vencete para vencer exactamente ese lema lo resume todo este capítulo en esa sencilla frase entonces ese es el llamado antes de hacerle la guerra a los demás hacerse la guerra a uno mismo exactamente hacerle la guerra es un poema de Yankau debería serlo bueno no me acuerdo exactamente pero hacerle la guerra a ti mismo hacerle la guerra a tu cobardía hacerle la guerra a tu miedo a tu pereza haz la guerra así se llama el poema de Yankau también que es un poeta asociado a la nueva derecha así que ese es el mensaje la importancia de la nobleza de mantener los valores de la nobleza los valores nobles los valores aristocráticos aristocráticos del espíritu se podría decir y creo que es de lo más relevante para el crecimiento personal y lo que les podemos entregar como mensaje por lo menos en este podcast así que eso pues amigos nos vamos cerrando esta reflexión del devenir histórico espero que les haya gustado si es que tienen alguna observación generalmente los que nos escuchan tienen contacto directo con nosotros háganoslo saber si es que tienen alguna reflexión ya sea complementaria o alguna crítica todas son bienvenidas y la otra semana les vamos a estar trayendo otra otra reflexión ya sea del entorno nacional o del mundo o algún valor o cultural o algún valor atingente que creamos que sea importante repasar muchas gracias por escucharnos y que tengan una excelente semana recuerden en el trabajo en su vida y en su cotidianidad hacerse la guerra a sí mismos no caigan en las pasiones propias de la bestia humana ¿no? hay que domar domar al humano domarse a sí mismo eso es así que ya pues nos despedimos y que estén muy bien hasta pronto hasta pronto ¡suscríbete al canal! ¡suscríbete al canal!